Rívar derrotó a Instituto por la Copa Argentina, 4-1, y avanzó de ronda. Y además, Enzo Pérez tuvo un rápido bautismo de gol. En su tercer partido oficial con la banda, el mediocampista de 31 años marcó el 2-0 parcial contra Instituto y le dio tranquilidad al millonario. En una entrevista con la radio fue consultado por el festejo del tanto, en el que besó el escudo del millonario. El volante de 31 años no dudó y explicó el porqué de la celebración. Cualquier hincha que pertenece al club, lo primero que va a hacer es agradecer y agarrarse el escudo. Lo hice porque soy hincha, porque lo siento, porque estar acá es un sueño cumplido. Por suerte sirvió el gol para construir una victoria que se había complicado por la expulsión rápida que tuvimos en el primer tiempo. Marcelo estaba buscando el equipo ideal para el campeonato, comentó. Además, Pérez, titular en la final del Mundial 2014, se ilusionó con retornar al seleccionado siempre cuando hay una fecha FIFA o un partido amistoso está la expectativa de poder estar en la selección. Pero he estado en varios proyectos de selección, entonces me lo tomo más tranquilo. Y reveló que le dijo el actual entrenador del albiceleste, ahora con Sampaoli, las convocatorias pasadas no pude estar. Hemos hablado y me dijo que no hacía falta verme, quería ver a otros jugadores porque no hacía falta verme, porque ya nos conocíamos de habernos enfrentado. Me dijo que estoy en su proyecto. La selección siempre la tomo con responsabilidad y siempre quiero estar. Cuando uno se acostumbra a estar quiere seguir. Mi lugar me lo gané, el lugar que me dieron en el Mundial o en eliminatorias creo que he rendido. Pero nunca un técnico me ha dado la posibilidad de tener continuidad, que un jugador necesita, agregó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!